Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este vídeo de la serie sobre mujeres matemáticas. Hoy hablaremos de Antonio Augusto Leblanc. Pero tiempo, este es el nombre de un hombre, ¿que no íbamos a hablar de una mujer? Bueno, así es, pero en esta época no se les permitiría casi nada en cuestiones de estudios a las mujeres. Así que tuvo que utilizar otro nombre masculino para poder conversar con los matemáticos de su época. Pero no nos adelantemos y regresemos a París de la segunda mitad del siglo XVIII. Sophie Germain nació el primero de abril de 1776 en una familia burguesa y adinerada, siendo la segunda de tres hijas. Su padre hizo fortuna en el comercio de la seda, antes de volverse director del Banco de Francia. A pesar de lo terrible que les fue a los nobles en la Revolución Francesa, Sophie tuvo una vida sin muchos tormentos. De hecho, durante la Revolución, no es contra Robespierre que luchó Sophie, pero contra una sociedad que no dejaba a las mujeres estudiar matemáticas. En efecto, en aquel entonces, una mujer no debía pretender hacer científica. Más bien, se esperaba de ella que se enfocara en ocupaciones femeninas como la costura, el piano, la pintura y los niños. Pero Sophie tenía otros proyectos bastante alejados de su condición. Se cree que su amor por las matemáticas surgió después de haber leído un libro de Juan Etienne Montulca que encontró en su biblioteca familiar. Y en este libro se relata el fallecimiento de Arquímedes durante el ataque de su ciudad, Sierracusa. La leyenda cuenta que un soldado le pidió a Arquímedes seguirlo, pero este se negó y le dejó que no le molestara y que dejara en paz sus figuras geométricas. Y como respuesta, el soldado sacó su espada y acabó con la vida de Arquímedes. Entonces, Sophie pensó que si el gran Arquímedes había dado su vida por esas figuras geométricas, esas debían de tener algo muy particular. Así fue como Sophie decidió entrar al mundo de las matemáticas, cosa que no le permitía su condición de mujer burguesa. Cuando sus padres supieron las intenciones de Sophie, intentaron todo lo posible para sacarla de este camino. Pues se suponía que las matemáticas llevaban a las mujeres a la locura y que sus cerebros no eran capaces de soportar tal esfuerzo. Como trabajaba de noche, le quitaron sus ropas para que no pudiera levantarse de la cama. También le quitaron cualquier objeto que pudiera proporcionarle luz o calor en las noches. Sin embargo, Sophie siempre hallaba la manera de encontrar unas cobijas o unas velas para seguir sus estudios, hasta que sus padres dejaron la batalla. Así, Sophie adquirió un gran nivel de conocimiento a pesar de no haber sido formada por un matemático profesional. De haber sido así, probablemente hubiera sido la mejor especialista de su generación. Y aunque por la misma razón no tenía el rigor científico en sus demostraciones, dominaba perfectamente los temas que estudiaba, gracias a su imaginación, su intuición y su metodología. Y en aquel entonces abrió sus puertas la Escuela Politécnica de Francia. Ahí se preparaban los futuros expertos para que sus conocimientos en matemáticas ayudaran a los conflictos militares. Y obviamente no se aceptaban las mujeres. Pero Sophie tenía un amigo ahí, Antonio Augusto Leblanc. Y este le permitió a Sophie utilizar su nombre para que pudiera tener acceso a los contenidos y los ejercicios de las clases. Y un día Leblanc dejó París sin avisar a la escuela que le seguía mandando los cursos y los ejercicios. Y Sophie contestaba los ejercicios dejados por el maestro, quien era uno de los matemáticos más grandes de su época, Joseph Louis Lagrange. Y este último se sorprendió del cambio brusco de Leblanc que pasó de ser un alumno mediocre a estudiante brillante y creativo. Y total que pidió verlo y ahí descubrió el engaño. Su alumno en realidad era Sophie Germain, una mujer. Y en vez de tomarlo mal, le propuso sus servicios y se convirtió en su mentor. Sophie Germain nunca se casó y dedicó toda su vida a su pasión a las matemáticas. En especial en la teoría de números y en la cojetura de Fermat, ahora teorema. Empezó a trabajar con otro gran matemático de la época, Adrienne Marie Lejeune, y compañeros de ese último. A los 28 años, se atrevió a escribir al mejor matemático de su época y quizás de la historia, el gran Carl Friedrich Gauss, para compartirle sus avances sobre el teorema de Fermat. Sophia siguió utilizando el nombre de Leblanc para que éste la tomara en serio. Y éste le contestó de manera muy buena. Pero leer todo el trabajo de Sophia hubiera necesitado mucho tiempo. Así que no le dio respuestas a todas sus preguntas. Es decir, Gauss leía únicamente lo que le interesaba. Poco después, Napoleón decidió mandar sus tropas a Alemania, donde vivía Gauss. Sophia se acordó de lo que le pasó a Arquímedes y decidió llamar a un amigo de ella, el general Pernetti, quien tenía sus hombres cerca de la casa de Gauss. Y le pidió proteger al matemático y éste último accedió cordialmente. Y de hecho fue a dar una visita a Gauss, a quien reveló la verdadera identidad de Leblanc. Éste último, sorprendido, le mandó a Sophia una carta de elogios que les dejo en la descripción del video. Sin embargo, Sophia y Gauss nunca se conocieron en persona. Gauss fue nombrado director del Observatorio de Göttingen y dejó la teoría de números por otras preocupaciones. Los avances de Sophia fue uno de los grandes avances matemáticos en el teorema de Fermat durante un siglo. Pero esos trabajos fueron públicos y validados solamente en 1830, cuando Legendre publicó la teoría de los números. La estrategia que utilizó Sophia fue retomada posteriormente por Lagrange y por varios otros especialistas. Para muchos, el nombre de Sophie Germain está asociado con la resolución del teorema de Fermat. Ya saben, este teorema tan fácil de anunciar y tan difícil de demostrar. El teorema de Fermat afirma que no existen enteros x, y, z con un entero n mayor que 2, tal que x elevado a la n más y elevado a la n sea igual a z elevado a la n. Primero, Sophia probó que para n igual a 5 de existir un valor solución para z, este tendría que ser más grande que este número que aparece en pantalla. Así, Sophia primero trabajó exponente por exponente y después empezó a trabajar por familias de exponentes. Por lo tanto, lo que tenemos que resaltar es el enfoque diferente que le dio Sophia al problema. Los matemáticos siempre habían tratado de probar que no existían enteros no nulos x, y, z, tales que x a la n más y a la n fuera igual a z a la n para una n dada. Por ejemplo, Fermat lo probó para n igual a 4, Euler para n igual a 3, Lojamp para n igual a 5 y Lame para n igual a 7. Sophia, en cambio, trató de imponer condiciones a n de tal manera que si se cumplen, n se encuentra casi eliminado de la ecuación. Para eso, creó una clase particular de números primos que hoy conocemos como los primos de Sophie Germain. Un número primo P es un número de Sophie Germain, si 2P más 1 también es primo. Aquí les propongo la lista de los números primos de Germain menores que 200. El más grande de ellos conocidos hasta el 2011 es el primo 183.027 multiplicado por 2 elevado a 264.440 menos 1, que contiene casi 80.000 dígitos. También trabajó en álgebra y para mencionar uno de sus trabajos podemos mencionar la identidad conocida como identidad de Sophie Germain, la cual es una factorización del polinomio x a la cuarta más 4y a la cuarta. En 1811, Sophia participó en un concurso de la Academia Francesa de Ciencias. Y después de ser rechazada dos veces en 1816, ganó el concurso por su trabajo sobre la teoría de las superficies elásticas. Aunque decidió no acudir a la premiación por protesta en contra de ciertos académicos de su época, en especial Simeon Denis Poisson. Y gracias a esos trabajos se convirtió en la primera mujer invitada a participar a las juntas de las Academias de Ciencias, lugar donde acudió durante 7 años. También recibió una medalla del mismo Instituto de las Manos de Joseph Fourier. Los últimos trabajos de Sophia son del campo de la geometría diferencial y en especial del estudio de la curvatura de las superficies. Y en uno de sus últimos trabajos, Memoria sobre la curvatura de las superficies elásticas, introdujo el concepto de curvatura media. Si C1 y C2 son las curvaturas máxima y mínima de una superficie, entonces la curvatura media es C1 más C2 sobre 2. En sus últimos años, Gauss la recomendó para la Universidad de Göttingen como Dr. Honoris Causa. Y aunque le dieron el premio en 1830, no lo pudo recibir ya que falleció antes de poder recuperarlo. En efecto, a sus 55 años, tuvo un cáncer de mama, el cual no se sabía curar en aquel entonces. En su acta de fallecimiento, escribieron que vivía de sus rentas. Y aunque era cierto, es muy triste que no haya sido reconocida como matemática. Como ven, en esta época no era fácil para las mujeres dedicarse a la ciencia. Sin embargo, varios de sus contemporáneos sí tenían gran respeto hacia ella. Por ejemplo, el barón de Prony que la llamó la Hipatía del siglo XIX, nada menos. Y a pesar de todo, Sophie Sherman ha sido reconocida por todo el mundo como una gran matemática. Y se ha utilizado su nombre en muchas cosas. Por ejemplo, una calle de París lleva su nombre y también un cráter en el planeta Venus. También aparece en varias novelas de ciencia ficción. Y sobre todo, varios centros de estudios en Francia y en el resto del mundo llevan su nombre. Bueno amigos, espero que la vida de esa gran mujer les haya gustado. Y les invito a buscar más detalles de su vida. También espero que este video les haya gustado mucho. Y si es así, no olviden dejarme un me gusta y suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!